Había un hombre muy rico con casa muy grandotota Vestía muy elegante y siempre tenía fiestas Había un hombre muy pobre que ni zapatos tenía Estaba ya muy enfermo y nadie se le acercaba Cuando murió el rico fue llevado al tormento Porque aunque tuvo mucho Dios estaba en su corazón Cuando murió el pobre Dios temió a sus ángeles Lo llevaron al paraíso para ser consolado Así también amiguito, si tienes muchos problemas Ven y acepta a Cristo y gozarás de riquezas Porque la Biblia dice, si en esta vida tú sufres Por la fe en el cielo también serás consolado Había un hombre muy rico con casa muy grandotota Vestía muy elegante y siempre tenía fiestas Había un hombre muy pobre que ni zapatos tenía Estaba ya muy enfermo y nadie se le acercaba Cuando murió el rico fue llevado al tormento Porque aunque tuvo mucho Dios no estaba en su corazón Cuando murió el pobre Dios envió a sus ángeles Lo llevaron al paraíso para ser consolado Así también amiguito, si tienes muchos problemas Ven y acepta a Cristo y gozarás de riquezas Porque la Biblia dice, si en esta vida tú sufres Por la fe en el cielo también serás consolado También serás consolado También serás consolado